Muy buenas, ¿qué tal está Cándules? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield V. Hoy os voy a dejar con una partidísima jugando con el Stem. El primer subfusil es el arma que te dan cuando te inicias de médico, con la clase de médico, mejor dicho, en este juego. Y la verdad que la partida fue una partida interesante, un arma que va muy bien, es muy estable, va muy bien de cadera, pero claro, a corta distancia muchas veces te encuentras con una tipo 2, una suami, y difícilmente te va a salir victorioso. Y también es cierto que cuando flanqueas a los enemigos y tienes a 3, 4 enemigos, con este arma va a ser complicado hacerte a los 5, o a los 4. Pero oye, tiene su rollete, a mí personalmente me gusta, espero traeros más vídeos con este arma en el modo conquista, esto es TCT. Y nada, espero que os guste, espero que paséis un buen ratio, que por cierto, el color del mapa está así por un comando que utilizo para desactivar el TTA, que es una opción que Battlefield V no nos la trae, y que hay que hacerlo de forma manual. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, gandules, adiós. Desactivarlo, desactivarlo, sabéis. Entonces hay que utilizar un comando para poder desactivarlo. Vale, le he dado toda la vuelta tontamente, tío. No, 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 no. No, 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 no ¿Están por uno de ellos? ¿Podemos ir por fuera? Estaba el esencio por aquí por los vagones Qué asco tío, que mueras por esto tío, por el puto pavo Me da mucho asquete tío El pavo este tenía ya muerto tío Ahí veo dos cadáveres Vale, de cadera va bien hacer eh Me da la cabeza, ostia tú la equipo 11 tío ¿Cómo mete no? ¿Cómo vamos? Vale, vamos 7-0 Vale, vale, vale ¿Cómo mete la tipo 11 tío? Se pago haciendo pre-fire LOL Penalti ¡Felicidades! 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 Esperemos que responda a mí hacia esta zona, no viene bien a mí. Nos recargamos con toda la paciencia. Veamos. Se la hemos guiado bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y se marchó. Buenísimas, médicos. Gente en la zona del agua. La patrulla, si es que estoy muerto, no me va a revivir. Es hacia la otra zona, frente. Vimos a este y saltamos. Vamos a la derecha, que mal, que mal he rotado ahí. He rotado fatal. Creo que he rotado mucho mejor, pero ahí he rotado muy mal, muy mal. Vale. Marlon 14-2, no está nada mal. A ver, esto ha sido un poco paliza. Si podemos rotar mejor. Parece que vienen por aquí. size. No, no está nada mal. Vamos, vamos, vamos a lanzar. Vamos. El problema es que... Tiene muy pocas balas la Sten Me puede liar Arriba, pero paja Mierda A ver, entonces, como tiene un tetera tan alto Y esas balas, pues yo siempre... Aparte que yo soy de recarga mucho, yo en cuanto mato... Recargo Es algo que tengo que corregir, pero bueno Tiene gente por detrás No, 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 no Tú eres más seriosa Te están reviviendo ahí abajo, eh Lo van a intentar subir Vale, salgo con el compañero de patrulla Intento ir hacia abajo A ver, que no me la lian Debirnos a este... Recargamos Mierda Lola Hay gente ahí, tú La lucha ya está casi ganada ¿Cómo nos está petando un power solo, tío? ¿Será verdad que un solo dios nos ha reventado? Arriba, tú sabes, la gente Bueno, como va la Sten, tío Queda Encerca Que, yo Que da un punto Queda 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 Seguimos rotando por izquierda, de nada, por detrás, nada, he confiado a mi compañero de la derecha del final, pues nada, oye, 30 kills, 36, creo que no está nada mal para una partida con la escena así muy de tranquilo. Chicos, espero que os haya gustado, ya sabéis en la descripción tenéis mi canal de Twitch, donde suelo hacer directos a diario de este juego y nada, nos vemos en el campo de batalla, ah, en mis redes sociales, cuenta de Twitter y de Facebook. Hasta luego.